Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, trae una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero, soy tortillero, soy bollera Hagamos un trío Vamos a poner Adeptamos a apañar Pues esto me recuerda a algo de LFC ¿Verdad? No parece esto como un centro comercial Hola, la más bonita Que ganta más bonita No se puede abrir Lo que me asombra es el tema del ruido Lo tienes en cuenta la zona de combate, pero la zona de exploración, ¿no? Podría no haber metido zombi escondido, ¿no? Cuando hace ruido y para obligarte a que no hagas ruido constantemente No El exterior patriarcado ¡Ey! Charrarica Charrarica Máscara Charrarica Hola, gatita Hola, gatita ¿A dónde va? ¿Eh? Invergüenza ¿A dónde va? Me va a arreglar el monitor, ¿verdad? Vale Vale Sacala la cometa ¡Muta! ¡No! ¡Aquí está cero! ¡Mira La veo ¡Ya! ¡No! 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 ¡Noble es el corteo sacrificado, redimido por la luz de su espíritu! ¡Pasa la mentira! ¡Madre mía! ¡No me hacía caso! ¡Belly! ¡Belly me tendrás que hacer caso! ¡Madre mía! ¡Vamos a curarnos! ¡Nos hemos quedado tiesos, tiesos! Me he curado otra vez Oye, si ponen una venda, te disparan y con una venda toma viento Vale, como no tengo de estos, vamos a cambiar este arma Yo quería mi escopeta, si hubiese tenido mi escopeta no hubiese tenido problemas ¿Será esta la sorpresa que decía... Crowell? Pues no sepa tanto ¡Ey! ¡Un flecha! ¡Qué bien! ¡Dos flechitas! ¡Dana! ¡Que eres una gata muy bonita! ¡Te vas a tirar! ¡Te vas a tirar! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Una pelusilla! ¡Pues vale! Esa es la sorpresa que a lo mejor decía Agua la multimedia... No creo, ¿no? Porque para Eli eso no es nada No tiene ningún problema en eliminar A la heteropatial Y encima calvo Puede ser... Guapos por lo menos bonitos Con pelo Gente bonita Pero como no es bonito Eli los despacha rapidito Se arrepentirá Si no se arrepentió En los 500 muertos Que he hecho antes Los 500 asesinatos Que ha realizado Eli ¿Cómo se va a arrepentir contigo? Calvo Y si me ha quedado un calvo feo Te va a ser un calvo bonito Con cana de mujer Porque a Eli... Le va mucho el rollo ese Vamos Eli Somos los mejores ¡Ah! ¡Vámonos! Vale Venga, vámonos Que fabricar... No podemos fabricar nada, ¿no? Nada ¿Y eso que hay? ¿Un ladrillo que hay ahí? Nada Si hubiese gastado una escopeta Podremos haber recargado Y no haber gastado del otro ¡Vala! ¡Vala! A ver Es que me voy a correr bien Es que se nota mucho, ¿eh? Los saltos de... Está enganchado, ¿eh? Pobre... ¿Ha hecho daño? Venga ¿Vamos... ¿Vamos? ¿Hijo? Cerita Cerita Ceriti para hacer flecha Vamos a hacer una flecha Vamos a hacer una flecha Y cuando podamos Cerita para hacer La modificación No, no puedo coger eso Qué bonita era Bueno, ¿por dónde iba? Hostia, me ha asustado mi gatita Se ha pegado ahí un morracillo Ha calculado mal, la pobre Ella está en forma, ella no está gordita Pero, o sea, por aquí ya hemos estado Ya hemos mirado por aquí Estupendo, correcto Yo creo que lo que decía, bueno, multimedia Era eso, ¿no? Ya es lo que digo, si yo quiero volver ya no puedo O sea, de mundo abierto esto, de nada Linear el juego Lo máximo Engañan Hemos sido engañados Bonito Que sí, que sí, la he utilizado He hecho una flecha He hecho una flechita Con una compresa coagulada Y unas tijeras Te puedes montar Un arma letal Estoy por pero, pero, ¿por qué? No puedo Gatita Vámonos Ahora me trae Hostia, los gatos estos son adictivos Yo antes no quería mascotas Ni gatos Ni mucho menos Los perros no los soporto Y ahora no puedo estar sin un gato al lado Yo creo que era un plan A joder, no Pero bueno No tengas gato nunca Tres gatos Pues no lo tengas Porque al final Más como te evitas Te evitas las casas Que no haya fantasmas Porque si hay fantasmas O pasa algo raro Es el gato Siempre Hay que subir por ahí arriba Hemos terminado bien por aquí, ¿no? A ver, esto con un manual, ¿no? Parece Nueva rama de mejora Pero esto debería estar desde el principio, ¿no? Y yo como consigo poner al máximo todo Si me ponen a mitad de juego un montón de cosas Aumento de estabilidad al apuntar Movimiento al apuntar más rápido Alcance del modo escucha O sea, que el modo escucha está repartido En varios En varias ramas de estas Tengo que fabricar flechas explosivas Y eso lo quiero Fabricar minas trampas más efectivas Con mayor radio A mí eso me da un poco igual Es que vaya Caca de vaca, tío Cantidad Tengo que pasar por todo esto Para conseguirlo de la flecha Esto lo tengo al máximo, creo Me quedo, ¿o no? Lo tengo al máximo Esto, fabricar bombas de humo Que yo no quiero bombas de humo Para fabricar botequina mejorado Necesito hacer bombas de humo Que vaya mierda Mucho peor que el primero Fabricar más bombas de humo Muy bien La sorpresa que era un calvo Que quería hacerme algo Con un machete Pues si esa era la sorpresa Eli Se ha deshecho de allá fácilmente No me hacía caso Y lo de la precisión Bueno, cuando podamos Hacemos lo de la precisión No me he tratado Quiero hacer La niña perversa La niña perversa Era eso O la multimedia Lo del calvo Que ha aparecido ¡Ey! Son tijeritas Me falta uno Uno de tijeritas Que Eli Eli gasta muchas tijeritas Pero los botiquines mejorados Si que me convienen Tengo de saltar ¿Verdad? Mira, ya tengo para hacerme Una mejor al machete O una flecha Que yo prefiero Lo del machete Porque tengo Cuatro muertes silenciosas Estaba Sin Ya que Esa en Primark Estaba en Primark le hacía cosquillas a él y eso la dejaba aturdida, le esperaba tanta amabilidad a un calvo ya hay salida por aquí, voy a tirar abajo, hago la multimedia, antes he buscado abajo y yo no he encontrado nada, no sé si me habré dejado en el parking alguna habitación secreta con una caja eso va hay, no, le hemos... hacía otro... le hacían cosas... sexo, hablas claro, sex sex no, Eli, Eli aquí le ha dado un palizón, que no puede nadie con Eli pero rápidamente dan todos los calvos, todas eran calvos ¡ahora! wow, a Nora le queda poco ¿eh? Wow, a loco bando ¿Qué es eso? habrá algún secreto por aquí no creo yo que haya secretos y para qué quiero buscar ahora y algo por aquí interesante da la sensación que por aquí no hay nada me da la sensación de que por ahí hay algo guay me lo estoy perdiendo vamos vamos a la edificio qué cosa es ya que los pego ¿qué pasa Eli? Dios santo, estás poseído no estás poseída en serio me tengo que tirar al agua vamos vamos ahora es que por aquí porque por ahí no puedo hacer nada no aquí no tenemos que venir pero yo me tiro por aquí será relleno pero nosotras por supuesto aprovechamos a relleno es ahí enfrente ¿qué pone ahí? farmacia, bueno, lo que nos gusta a nosotros que tengo, tengo un ladrillo un silenciador vale, tengo un silenciador y flecha vamos a cambiar este arma bueno si es que hace ruido lo hacemos con la copeta otro cromo no, no queda más el cromo para que me cuenten un rollo no, no queda más el culo no hay un rollo no hay un rollo que no hay un rollo de secta, no podemos esperar a que los lobos nos encuentren, tenemos que ir a su base y unirnos a ella he empezado a guardar suministro en la caja fuerte, salgo a explorar, quiero encontrar la mejor ruta volveré pronto con un plan, ten cuidado, por data casi se me olvida el código 38 55 23 vale, hay que buscar la caja fuerte por aquí, no me acuerdo, espérate, 38 55 23 lo ponéis, vale, 38 55, ya no me acuerdo, pero bueno, supongo que nos va a estambular vamos despacito, ah, aquí está, aquí me parece que hay un pringado seguro, creo que hay un pringado porque si no no, no comprendo porque no he metido más infectados aquí, esta zona es propicia para un infectado, ¿no? para un acéutico hombre, que bien, vamos a mejorar cosas, a ver, esto que puedo mejorar aquí, nada no tengo suficientas piezas la escopetita bueno, esto, la verdad que si pudiéramos mejorar un poco este arma la uso bastante y hay mucha munición capacidad mira vale, pues la capacidad no puedo fabricarla porque no tengo pieza ah, que ya la tengo tampoco puedo mejorarla no tengo lo único que puedo mejorar sería la pistolita el revólver que son 50 estabilidad y aumenta velocidad de recarga que también lo tengo allá que hago ahorro yo voy a ahorrar yo voy a ahorrar mi identidad de PSN luego, luego luego te lo paso, ¿vale? ahora mismo no me acuerdo qué ruido vamos a coger cosas después te lo paso después te lo paso aquí está esto espérate que ya no me acuerdo cuál era 80 yo no me acuerdo luego te lo paso o bueno bueno martínez ahora diario era 38 55 23 38 38 55 23 que he puesto que he puesto pero mal, mal de la cabeza a ver fabricamos que me queda aquí bueno la comprobación de que estoy bastante mal de lo mío mal de lo mío pero mal eh mi retentiva cero como depende mi vida de eso bueno por eso yo cambio mis contraseñas cada dos más me acuerdo qué pasa qué pasa si está muy lindo tenés toda una memoria más prolongada que la niña por eso dejé historias porque me inventaba las cosas eso es lo que pasa que me falta para hacer flash atrás de tijerita nada 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 Ya, pero tú lo vas a hacer de alguna forma intencionada ya, ¿dónde están? no los veo a escapar de quién coño están hablando oye elie esa boquita en que está sola no hace falta cada muestra estumbría a escapar ¿de quién coño te estás hablando? a ver pero esta zona no es la parte de abajo vale, porque hay que subir, hay que subir todo escalamos no, no es por aquí, parecía, ¿verdad? me parece que por aquí se puede no se puede entonces esas bozas de dónde vienen me tengo que tirar al agua, ¿verdad? por ahí no se puede por dónde me tengo que tirar no, 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 no tengo que tirar para la tubería esa ¿qué va? a ver por dónde le eché no veo el camino no sé si habrá forma de entrar la venta, la venta la venta la venta y esta te va a quedar ok y esta te va a quedar ok y esta te va a quedar ok un paciente un paciente, ¿no? ¿estás solo? ni un puto ruido las manos tranquila ¿sabes quién es Nora? ¿dónde está? en el hospital ¿en qué parte del hospital? están las plantas superiores creo que por ahí atala que sospechosa aro 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 que idiotez píale la PSP hombre pita esa pílasela lo he tirado ahí, a ver qué juego estaba disfrutando no se ve madre mía madre mía la única que este sangre la más fea bueno, la segunda más fea aunque más fea ahora estoy recordando que para fea la novia del juego de expedientes de aquí esa también era la humanidad almana virtual no existe pero aquella era una estrés real esa sí que era fea un momento vida ¿por qué? porque hizo un vídeo a mí me encantaría tener una vida eso sí fue un fracaso pero fue un fracaso porque la dejaron de apoyar pero es que también lo mejor era un producto que no tenía mucho sentido bueno en aquel momento sí pero es que no no lo apoyaron demasiado pero... es que sea una persona sin criterio lo que tiene sea un radical radical y esa musiquita de un juego no debería de grabar ¿no? que bonita era que gata más cariñosa así que era un pifo gruñón me lanzo a cierre dicen que ya que haciéndose bien mili que me está esperando en la baja y que coño te han vuelto a poner con yo eh hacemos nuestro trabajo seguro vale a ver por la derecha que hay para abajo lo digo en serio sal con un soldado así los turnos son más fáciles claro lo tendré en cuenta joder despacito 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 una mano aquí rapidito no tenemos que a ver hay alguien observando pero para no recuperar flashes tío de verdad que falta eso viene uno solo nadie observa ¿no? por ahí arriba una hay un perro tío es un perro ¿no? vale vamos a intentar alejarnos un poco de los perros de los que tienen perros y vamos a ir eliminando ah si que los peados son los perros no sé de que te cojan nos atacan creo que a venida de aquella dirección no sé sabe lo que te digo que voy a ir a saco ¡los diez la tenemos ! ¡Saraquíos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Está atrapada! ¡A mí! ¡Que no te muevas! ¡Recibido! ¡Que no hay necesidad! O sea... A ver, si yo... Viera que es más sencillo... Lo del sigilo normalmente... ¿A dónde coño ha ido? ¡Abríos! ¡Registrad todo el patio! ¡Rápido a buscarla! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Se disfruta más si tiene algún motivo... ¡Si no! ¡Que el sigilo lo caga un coñazo, tío! ¡Te lo tienes que tomar tan lento la cosa! ¿A dónde ha ido? ¡Hay que averiguar dónde se esconde! ¿Cuántos son ahí? ¡Vale! ¡Le lanzamos a este! ¡Vale! ¡Le lanzamos a este! ¡Lineal! ¡No viene nadie! ¡Vale! ¡Vienen para acá! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡No está aquí! ¡No habrá alguien que viene! ¡Vamos nosotros por aquí! ¡Vamos nosotros por aquí! Y tampoco con tanta munición... Que pueda ser que sea el modo... Sencillo... Que le quite emoción... Que le quite emoción... ¡Hombre! Seguro... Se ha pasado como en Metal Gear... Seguro la situación... Y también como te encuentras tú... Porque yo... A ver... Sin motivo... Ir haciendo... El sigilo... No lo veo rentable, tío... O sea... Si aumentan las horas de juego... Pero... Es que ni motivo... En el primero te obligaban, eh... A... O sea... El modo sigilo... En... En el primero... Era casi obligatorio... Porque era más sencillo... Más fácil... Si... Si te apretes aquí... Te lo apretes... Lo voy a esperar aquí... A los que haya... Cerro... Que sí, que sí... Que lo disfrutas más... Si te... Si te metes la historia... Pero es que... Como a mí la historia... Me importa tres pepinos... Y lo que me gusta... Es... La mecánica... No... 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 Ah... El 5... Dices tú... Yo en el 5... Lo empecé a jugar... ¿Por qué coño me ve? Me está viendo alguien... A ver... No hay... a ver, aquí dentro hay algo no, aquí hay un tío, me lo he intentado cargar ¿dónde está? es que tampoco te rodean no veo quien hay por aquí dame una copa ¿qué me va a quedar? la Kelly va armada hasta los dientes pero es que me dan la opción porque debería de darme un incentivo para tardar más en el primero sí que te lo daban me daban el incentivo de que era más sencillo ya si vas despacito calculando tu estrategia tiene que haber más gente ah, me queda ahí, te he brincao estos enemigos son señor lobo hay más gente si voy a por ese vamos a recoger cosas no lo veo hay alguien más por aquí alguien me ha visto mira, no se puede quien me ha visto no lo veo después la derecha creo y las escaleras la escalera, bueno la escalera tengo una flecha todavía pero si el juego te permite una forma más directa y rápida porque debería de tardar siete años pero es que las situaciones son más artificiales o sea, el sigilo es más artificial porque... que ventaja tengo yo ahora respecto al sigilo no tengo ninguno porque vas eliminando enemigos que se pueden avisar unos a otros y además están muy lejos unos a otros tal vez en el nivel más difícil dificultad pues estén todos en alerta en el 1 cambiaban la rutina de vigilancia y cuando estaban en alerta se cabreaban iban muy cabreados era muy complicado avanzar incluso yendo con Joel yendo con Joel que se supone que en combate tenía que ser superior pero es que Joel aquí y Eli la han puesto con una terminatriz una terminatriz que tremendo yo no he visto un juego donde esta sea más letal más que el personaje sea tan letal ni en el Metal Gear aquí en el Metal Gear esta más expuesto el hombre mira que bandado anda que tengo vale venga para acá vamos a separar vamos a cargar se ha subido para arriba pero este se lleva acá paramos que no haya nadie más vamos a ver hasta ahora hasta ahora yo no he visto necesidad en recursos voy el iba muy cargada de munición de todo que seguramente es el nivel el nivel normal seguramente es lo que hablamos de que a lo mejor el nivel más difícil debería ser el nivel normal me lo han bajado para que más gente lo juegue porque lo mismo el primero aunque el primero fue un superventa no hacía falta que bajaran la dificultad pero como este juego tiene un problema con el tema del discurso político y buscan que se ha expandido que lo hacen asequible a lo mejor, digo yo, yo que sé no veo que haya más enemigos ¿cuántos me quedarán? uno o dos, no, no, ahí, ahí creo que están por ahí ya te vamos por aquí me ha avanzado un poco pero bueno, vamos que a ver yo lo veo mucho más sencillo que el primero pero, te voy a acordar de las veces que morí aunque es lo que digo que lo mismo a mitad de juego me metí en un subidor ah mira, ya está con brincao este con brincao o lo que sea tengo un ladrillo ahí también lo voy a dar con el ladrillo ¡es Brook! ¿Qué? ¿Qué? ¡Shh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Contesta! bueno, pero es que yo no estoy eligiendo porque yo prefiero la que me sigo como dices tú sino yo estoy eligiendo lo que puedo hacer para pasar la zona es la primera vez que lo juego pero por qué debería hacer eso qué motivación tengo más allá donde desafío voluntario eso voy primero te obligaban para poder pasar en condiciones es decir, que más allá de lo que tú comentas que lo veo bien es algo voluntario el jugabao o sea, yo creo que es un defecto de diseño pero es esto el primero eso creo que este es un poco más sencillote que el primero nada más no es otra cosa porque para que no me entiendas estoy diciendo que el juego para yo pasar la zona del juego yo hago lo que puedo yo no estoy eligiendo un modo sigilo o un modo agresivo como dice dice es que en agresivo yo no voy agresivo voy como puedo si Eli puede mira, vas es que vienen de uno en uno yo qué querés que haga si es que me pide en marcha ella yo no y si puedo hacerlo así y no tirarme tres horas una de las cosas más pesadas del sigilo es verlo las rutinas que hacen los paseillos no hay nada más por ahí entonces si por ejemplo bajan tres enemigos a la vez o cuatro me obligan a aspirarme y ver por dónde van pero si vienen de uno en uno haciendo el payasete yo qué culpa tengo para qué voy a hacer yo una obra de arte si no me la pagan no me ha visto me ha sonado música de que me ha pillado no me ha pillado a él ya está quiero decir que tú puedas jugar como te dé la gana pero el juego no te te debería obligar porque el sigilo debe de ser más sencillo más largo más más paciencia utilizar más estrategia y el agresivo debería ser muy complicado hacerlo pero yo no estoy gastando recursos apenas y es que cada vez que mato uno de estos me dan un palo me dan una tubería para seguir matando yo creo que a ver yo qué quiero que haga viene alguien ahora es que tengo tengo un ladrillo todavía vale vamos a ahorrar la latincha yo no tengo la culpa está ahí lajo todavía pero y algo doy la vuelta y subo por por fuera aquí tampoco hay nada la sonda vamos a salir por fuera a mí el juego me gusta ahora hombre hay una deficiencia respecto al primero y que no yo eso estoy comparando respecto al primero y el tema de la historia sobre todo no no porque hay un modo historia ese sería que tú dices te supone que es normal que ya has jugado anterior busco el título lo pone así lo define así entonces yo creo que es excesivamente sencillo este nivel de dificultad pero bueno yo lo estoy disfrutando ya está yo lo he puesto normal porque yo esperaba que fuera muy difícil oye que en el nivel que en el nivel normal del primer juego me mataron un millón de bazas y estaba en el normal lo llego por una difícil y vamos no lo paso en la vida otra o voy a hacer terramotor primero que estaba muy bien ajustado el nivel de dificultad por eso digo que el testeo para los juegos lo que es después de acabar el título y ver la dificultad la curva es muy importante que se haga bien es un trabajo también importante del juego no solo la parte técnica y esto es claro que a lo mejor este yo recuerdo que lo aplazaron un par de veces a lo mejor tenían prisa por terminarlo y yo recuerdo que hubo problemillas para acabar el juego de terminarlo que saliera en las fechas previstas entonces yo creo que le falta un poco de testeo ajustar un poco de dificultad claro no y más en títulos tan grandes como estos que tienen un mapeado grande que tienen muchos posibles fallos técnicos pero que bueno yo tampoco me voy a poner este típico yo no estoy disfrutando no puedo no puedo saltar y subirme y arriba ¿dónde estaba subido con la cadera ahí con la cadera de armas nuevas cuántos disparos me queda uno de sigilo uno de silenciado y de flechas ya no tengo nada ¿no? uno me queda uno de flechas bueno vamos por arriba no puedes por arriba no puede si a mí me gusta un título mucho es probable que tenga planes volver a jugar eso me pasó a mí con el con un Call of Duty creo que fue el 2 ¿no? el Call of Duty Modern Warfare que se llama así 2 que es que íbamos a Brasil y todo si a ese me encantó y lo jugué dos veces uno en modo normal y otro en modo difícil en modo difícil y no acabé no sé ni aquello no sí pero yo lo disfruté mucho y el Resident Evil 5 me encantó y lo jugué también dos veces en modo normal y difícil es que el modo como Capcom sabe mucho de temas de rejugabilidad daba muchos incentivos con el Resident Evil no sé si lo jugué cuando volví a jugar en modo difícil con trajes nuevos y tenía misiles infinitos la posibilidad de reconseguirlos a mí me gustó mucho el Resident Evil 5 a mí me encantó la gente se metió mucho con él pero yo me lo pasé muy bien creo que la interfaz estaba bastante bien no era tan moderna porque yo esperaba una interfaz como la de The Other Space a mal jugué The Other Space y digo hostia es que si si controlase el personaje igual que The Other Space sería eso genial ¿cuánto hay aquí? o sombrilla pero a mí me encantó el se lo jugué para ahora jugarlo pues jugarlo que digo bueno juego yo no tengo planeado eso a no ser que me guste mucho si no 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 tiene sentido a no ser que la mecánica te encante y este juego para mí este tipo de juegos son prácticamente por el tema de la historia una vez o a lo mejor un poco la mecánica no te lo pasa bien pero volver a jugar a este por ejemplo me daría pereza hasta por lo menos lo que he visto hasta ahora el primer de la sofá era muy bueno pero no no tenía pintarse tan largo o si era tan largo no se me hizo tan largo pero disfruté bastante me enganchó muchísimo la historia que la historia de aquí si por ejemplo a ver si aquí tuviésemos que salvar a la humanidad y tiene perspectiva de que la historia se puede continuar pero es que aquí se olvidan de todo y lo que vamos a matar a otra después de matar 500 millones de personas sin más sentido que el tema de la venganza que tiene sentido si a mitad de juego se cargan a Joel defendiendo a Eli de la gente que la quiere sacrificar para conseguir la cura pues mira podría ser o a lo mejor como en el primero que se toma una decisión al final no la tomamos está ya decidida por los diseñadores de los juegos pero aquí no vamos a tener sanción y nadie habla de cura la cura la han eliminado de la historia y dice tú a ver si me parece en estos dibujos animados vienen de dos en dos hay uno a la izquierda quieto y luego a la derecha vale vamos a la un paseo aquí me ha concentrado un poco aquí por ejemplo pues si voy a saco y hay cinco contra uno en teoría os acordáis del hospital la que tuve que liar con Joel para poder pasar pero aquí voy con las flechas voy con un montón de balas entonces deberían haber diseñado el juego para que yo llegase aquí con munición suficiente pero que no que me sobrase tanto a lo mejor pues yo que sé yo estoy disfrutando para mí la parte esta violenta más juego va de eso de que ella es más violenta en este juego han querido darle madurez a través de la vida de la violencia o sea no entiendo por qué han optado por eso no sé por qué ese mensaje tan tan cruel hay dos nada más entonces no lo mentiramos lo voy abajo tengo algo me encargo yo por aquí todo despejado si pero no pero eso bajar un piso entero en la narrativa en el internet lo de la cabeza es complicado va fíjate tú ha muerto pega unos grititos y los otros no lo oyen no llevan tanto ese rayito y cuando me carga la otra con el hacha tampoco emiten demasiado ruido los otros no lo oyen deberían de oírlo si yo me cargo a alguien con una flecha y están cerca los otros deberían de alterarse un poco que aquí han bajado un poquito el nivel de todo y estoy hablando de que yo el primero que lo juego no lo jugamos hace tanto y lo jugamos en modo normal en aquella época el modo normal era normalmente para que era fácil modo normal solían colocarlo como fácil y aquí hay otro vale me voy a cargar el primero vengo por ahí no me trajo vale que pasa el sol que tanto vale vamos a por el de a por el pero que tampoco me estoy quejando simplemente yo me lo estoy pasando pipa no pues no hombre pero el tema principal tiene que mantenerlo si no que interacción me preocupan más los scars concéntrate concéntrate una mina ¿verdad? ¿quién ha dicho eso? ¿lo ha dicho cuando ha muerto? lo ha dicho como si fuese un fantasma ¿no? ya te tengo ahí no entra 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 hagan lo que haga te voy a matar por ejemplo la opción que te da de cogerlo y utilizarlo de escudo por ahora no lo he necesitado y seguro creo que se puede haber planteado situaciones donde te obliguen a usar eso al menos un par de veces o una vez o dos no sé pero tampoco tengo por qué usar eso ¿lo puedes hacer? vale te das la opción estupendo pero ¿para qué? ¿por qué? pero es que tenía es una equivocación de la producción un juego que tarda en realizarlo 5 años o 6 a tardar 5 años en pilo en diseñarlo en que salga el juego que funcione y luego todo lo que conlleva el arte no puedes hacer una segunda parte en un año y medio porque tienes que reutilizar o sea no va a salir igual es que tonterías es que no como en Samalayan Samalayan ya vimos que las primeras películas pues estaban medio pensadas pero después después te das cuenta de que no no hay más cera que la que ardió en su momento a ver ¿cuántos tengo para usar? tengo 35 bueno podemos usar esto tenía 20 ¿no? era 20 para fabricar flechas explosivas y aumento de estabilidad venga flechas explosivas dice pulsa triángulo mientras apunta para cambiar el tipo de flecha y fabricar silenciado no puedo ya no hay más enemigos no creo yo pero aquí no hay más enemigos apito vas con mi pulpo se apropia de todo ¿cuánto llevamos? una hora y media tres horas ya llevamos jugando ah pues vamos a registrar yo no aquí no parece que era ningún enemigo más vamos a registrar otro que no me ha costado mucho he ido prácticamente a saco había pensado digo bueno voy con sigilo pero más si vas con la escopetilla y tal te lo pimpas esto es en un santiamiento mira pero eso es como si te gusta un dulcecito y tú te planteas o sea tú tienes en tu cabeza de que te dure ¿no? y está os le digo un mordiquito chiquito son voluntarios si el si el pastelito o el dulcecito o el postre que te ha quedado tomas es pequeño de letra ¿qué pasa? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿qué tal para que estoy registrando? que sí que ya sé que es por ahí así conseguimos más cosas guays o sea son voluntarios y tampoco hay necesidad lo haces porque quieras o pero si te obligan a comerlo porque te viene el pastelito que es pequeñito pero te lo meten en grajea o en un formato que te lo vayas comiendo poco a poco pues ya te obligan a abrirlo y te están indicando de que la reacción es no terminada que no que no que yo no 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 pero que no que yo no lo he cogido a mí es que es la opción que me den la mejor opción en el primero la mejor opción siempre es el sigilo pero que bueno ya está yo si tú lo has disfrutado así yo por mí que fuera siempre el sigilo de hecho si lo dices por mí hago la hostia la gente me odia hostia la gente me odia a muerte vamos a romperlo todo agresivo viva el odio a ver eso es culpa de los diseñadores web multimedia tú puedes elegir puedes hacerme la misa pero si el juego si el sigilo no está bien planteado un coñazo es más aburrido y tú dices que pero es que está mal diseñado está mal planteado pero hostia me falta algo me falta por ahí que tengo que tengo tengo para hacer un silenciador es que en el juego está todo bien correcto pero no es sobresaliente como el primero ni mucho más ni siquiera yo lo dejaría incluso un poco por debajo porque hay nercia del primero no sé es mi sensación vale que ahora es la once venga vamos a seguir un ratito pero ahora me lo tienes que verga un juego de notable lo que yo no sé es si le daría un table alto o bajo y por supuesto yo no recomendaría haberlo comprado en salida sino en descuento por lo que ofrece también ofrece muchas horas pero vamos a la historia que sabes que va a reventar va a destrozar la original y la continuación va a ser una patata si hay un The Last of Us 3 ojalá retomasen la historia de salvar a la humanidad pero tiene toda la pinta de que no viendo como va el tema de Lara Croft según Crowell que dice que van a sacar una serie super guay de heroína con el pesto plano por favor que no pase eso pues está claro que si tiene cierto éxito más tú si te fijas en la multimedia van a pérdida no van a ganar ni a superar el título anterior que se tenía que haber centrado más que en la historia porque yo creo que es la primera ya pone la masa no hace falta que te cuente tanto rollo y todo a lo que nos gusta el tema del sigilo bien planteado a ver que dice lista de suministrado vale y que pasa con esto si es posible bla 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 intraósea como kits de infusión traósea no quiero no quiero leer más no sé qué significa pero me ha fijado en toda la cantidad de suministros que me dan estamos en nivel normal y yo cuando lo jugué el otro en nivel normal me las vi me las desee y hemos dejado atrás un montón de cosas pero que yo me lo estoy pasando bien un juego bastante interesante bueno ahora le quedan dos días bueno dos días le quedan dos minutos es que conveniente ¿no? y aquí no hay modo escucha que larga me caeré de verdad me caeré ¿sabes Nora? preguntes sobre esto le diré lo que creo que pasó adelante tengo cosas que hacer Nora no me la pienso jugar por ella esta Nora espacito 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 es que claro en la primera te ponían supervivientes o sea personas para que me entiendas ¿vale? en la primera te ponían supervivientes o sea personas normales que a través de una época muy mala muy chunga hacían cosas horribles pero es que aquí te ponen profesionales de la muerte tío que Eli es una persona que no tiene ninguna clase de remordimiento ¿vale? y me hablan de un tema que es la venganza por una muerte o por una pero que ha matado pueblos enteros aquí hay aldeas en España que tienen menos población de la que se ha cargado esta mujer y Joel igual ¿no? son personas que eso lo tienen superado ese tema o sea es como si en Padre de Familia o en South Park hay un quiste sobre religión una parodia o sea eso está superado y de hecho está ya incluido dentro de la temática entonces quiero que te diga que esta persona le hayan dedicado un juego entero al tema de la venganza cuando eso lo tienen más que porque no son personas en el juego se pone así ¿no? no son personas para ellos y eso está claro desde el principio de que es una situación extrema y entonces pues lo entiendes pero un juego entero con esa temática como comprenderá la historia no tiene no tiene que no tiene o sea sentido que dices tú o sea se carga nada nada claro 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 que descansa hombre buenas noches que descansen muchas gracias por pasarte por aquí y a pesar de que hayas visto el juego ya lo sabes todo pues acompañame un ratito y que no yo no me he metido con el juego en ningún momento lo que pasa es que bueno el juego te 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 dirige más a la acción que al sigilo y a la estrategia que digo yo que a lo mejor yo esperaba que todo eso pasara más con con la avisa pero a lo mejor al contrario con la avisa tenemos que más conseguir buenas noches que ruido que descansa una hora no grites baja esa mierda es como la novia pero bueno es igual de fea matala hostia si te acuerdas de mi ali matala que quieres eli abi estuvo aquí antes adonde he ido no lo se dispárame y todos los soldados vendrán aquí no con silencio pero morirás dime adonde hay que quizá te deje marchar pudimos matarte debisteis hacerlo o quizá no debisteis venir a jackson donde está abi aún oyes sus gritos que los oigo cada noche si pues joda si verdad Ana ese hijo de puta tuvo su merecido hijo de puta ¡socorro! ¡intrusa! ¡ayuda por favor! por aquí ¡Nora! ¡No hay salida! ¡Joder! ¡Disparadle! ¡Para! ¡No hay salida! ¡No, no, no, no! ¡Detengo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tira las armas! ¡No lo esperes! ¡No por favor, por favor! ¡Atrás! ¡Baja el arma! Puedes salir de esta... ¡Tierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! ¡No tienes a dónde ir! ¡Bajo! No, eso no está muerto. Ha respirado el corazón. Ya no sabía yo que había infectado. Vale. ¿Cuánto será? ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha encontrado él junto a la besa! ¡Hostia! ¿Qué le falta ahí? ¡Uf! ¡Tienes salud! Tengo un marco alete. ¡Vamos allá! ¡No hay musiquita todavía! Todavía hay musiquita. Aunque ya he respirado las porras, así que tarde o temprano está muerta. ¡Nuestra venganza será nuestra! ¡Nuestra venganza será nuestra! A ver si. ¡Qué buena síntesis! ¿Qué tienen aquí puesto? Es como que Andy seccionaba ahí algo, ¿no? Vale, pues entonces, a ver, a ver qué cosas vais. ¿Plechas, no? Tampoco. Botella tampoco. Botiquil. Vale. No sé si debería de curarme. Ya tengo lleno eso. Es que vamos, es que vamos hasta arriba de armas. A lo mejor con la otra vamos, claro que empezamos tan potentes. Vamos a cambiar de arma. ¡Ay! Tengo una explosiva. Vale. Vamos a quitar esto, que ya no nos hace falta. Pues ya está, ¿no? Ya estaría la cosa. ¡Vale! Vamos. ¿Vale? ¿Dónde estás? Tengo algo para llamar la atención Es como las bombas que tengo en las minas Si no me dan las excusas Yo no las voy a usar Ni las de humo En los juegos de guerra Las de humo no las suelo utilizar Como no me diseñen algo Para que yo la use Me escenario alguna excusa Porque si no, para qué Que complicado diseñar Mecánica divertida Y además Es ante Adelantar Intentar prever Como el jugador O la persona Va a reaccionar Eso es complicado Vamos a trabir No hay nada aquí Que fíjate lo grande que son los edificios Y en un hospital Y no encontramos Demasias cosas Que fíjate lo grande que se ha cargado Hemos cargado cinco o seis Amigos suros Se va por esta Hay algo más por aquí atrás Vamos a terminar el trabajo ¿Dónde está Abby? Mira esto Estás respirando esporas Eres tú ¿Luciérnaga? ¿Ya no queda ningún luciérnaga? ¿Y Abby? Ya estoy muerta Joder ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido O puedo hacer que Sea peor Es que Es que Que persona Normal puede O hacéis Oye piensa en lo que hizo ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Piénsatelo No No traicionaré a mi amiga No traicionaré a mi amiga No A la calle A su poder A su poder Que bonito Que bonito Mensaje En el primero Era supervivencia Y a la plaza Ay la mía Casandra Sí Está casando Esta elipsis Volver ¿Cómo me ha vuelto Sin matar A otra persona? Soy yo Por camino Esta elipsis Tan larga Eli ¿Estás bien? La leche ¿Es tu sangre? Se está ocultando En En este acuario Vale Venga Te limpiaré un poco Había otra cena Es que el rollo es Que es por una persona No por la quinienta Que se ha cargado Para llegar a Isa Isa Sube los brazos ¿Y la otra? Los del bosque Los del hospital Los del pueblo No 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 Estas escenas de teleseries reguleras o de películas de televisión no nos cuentan Solo quieren transmitir el mensaje LGTBI y esa Bueno, venga, vale Conseguí que hablara Eh Está bien Muy bien Vamos Eli No quiero perderte Todavía te queda energía Échale aunque yo a Dina La guapa Bueno, yo creo que ahora cambiamos de personaje Bueno, dos años antes Bueno, y el Ipsis Dos años antes ¿Qué pasó dos años antes? Es que yo creo que esta parte de esta Alice Están mil veces mejor hechas que las primeras de los juegos Chicos, fuimos con Joel y la queríamos pero llegamos aquí Muy bien Os dejasteis muchas cosas Tiene que haber algo Esto es un factor de nostalgia para muchas Ya Porque el juego 2013, ¿no? Vamos a ver el 23 Vamos a ver el 23 A ver que pone ¿Qué es esto? El crecimiento mutado está claro Veamos los resultados de la prueba Corroboran nuestra teoría Esto es gordo Por favor Vamos a ver el 24 ¿Qué es lo que pasa? No Vamos a ver el 24 ¿Qué es lo que pasa? No 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 Me alegro de haber catalogado y recogido todo este equipo, por raro del hospital. Tan pronto como haya terminado con él, creo que ya nos hará más falta. Joder, no me creo que agotaseis por una disolución. Lo entiendo, se nos escapó un milagro. Es una puta mierda, pero el mundo es una mierda. ¿Cómo podemos rendirnos así? ¿Ahora qué? A sentarnos en la ZC, no sé lo que es, zona contaminada. Unirnos a grupos de resistencia de tercera a la mierda. Todavía tiene que importarle a alguien. Me pasaré el resto de mi vida buscándolo o moriré en el intento. Scott. Don Scott. Don Scott. Muy bien, bueno. Lo deja ahí para que lo leo. Es un tío tiene esa nota para que me iba a dirigir. ¡Gracias! 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 La mayoría ya se ha ido No sé a qué grupo me voy a unir Yo fui una de las que quisieron ir tras el contrabandista Y la chica Dijeron que Aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual Diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que puede ¡Eli! ¡Eli! Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo No puedes irte dejándome una nota y... Dime ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy Y no volverás a verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Sea lo que sea Cuéntamelo Solo ya Hombre Por favor No le da Más coba la cosa Venga ya Ahora se pica un tío El hecho de crear la vacuna El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve Y los detuve Madre mía Madre mía Claro, todo esto es para eliminar lo de la cura No tiene sentido No tiene sentido No 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 me toques, joder Volveré, pero Se acabó Aplota, coño, con el frío ¿Qué haces? ¿Dónde hay algo? Madre mía Que está alinecente Para que vaya a venir a visitar Porque tanta rota Me he sentido que viene Que podríamos haber echado Betarini Madre mía Vale, sigamos un ratito Toma Bueno, queda un ratito No puedo fabricar nada Y esta parte del teatro No la hemos visto a nosotros ¿Dina? ¿Qué motivos? ¿Qué motivos? Mira, Joel Tu favorito ¿Qué motivos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Esta parte no la habíamos visto ¿Qué motivos? ¿Qué motivos? Todo No tiene sentido nada Para Ellie La Termimatrix Termimatrix Parece que estamos hablando de un robo de cocina Ellie y la Termimatrix Le da pena matar a una Pero se ha cargado Y le da igual No hay nada que coger ¿Dina? ¿Dina? ¿Jesse? ¿Dina? Tengo otra A la tercera Voy a por ti Llamar No, por favor La guitarra ¿Dónde está ese par? La guitarra No quiero coger No, no, no La guitarra Venga Venga Este es rápido Rápido Cuatro más lejos Estamos de la guitarra Mejor Venga Estoy hablando del bebé A ver Venga Este ya sabe Es que va a parar Va a parar Va a parar Macho porque habéis dejado en pelota A Ellie No ve que se cabría Los mata a todos Bueno Otra vez Otro discurso ¿Va qué no son las escenas guays? Son las escenas de Circuladas De altera atrás De Mierda Hasta el sábado Una mala noche Venga Hasta le cuesta No vomitar Ay Dios mío Por eso Debiste llamarme Se ha morido Está embarazada Hostia no se lo ha dicho Como son las bolleras Como son las bolleras Son Son muy suyas No pasa nada Sé por qué habéis venido aquí Pero ella debe irse Necesita cuidados Que no podemos Ya lo sé Lo sé El chiquillo El padre es él No tú Ellie Pero no puedo dejar a Tommy Está aquí por mi culpa No es japonés Los ojos hacia abajo No se irá de aquí sin ti Mátalo Melly Ya que estamos A por Tommy Ese acuario Del que te han hablado Tommy aún no ha encontrado a Abby Vamos a esperar allí Venga vamos a seguir Entonces Dejaremos sola a Dina O qué Son órdenes Bueno venga A que acabe el El episodio este Y lo dejamos aquí Yo esperaré fuera Sí Está que volviendo Vamos a coger una pulmonía Chinorri Digo Japonoide Madre mía Lo más feo que he visto En mi vida Qué mujer embarazada Más fea Hostia Hola Que es de la raza Del Obi-Wan ¿No? Digo el Obi-Wan Del ¿Cómo se llamaba? Coña el bicho Tienes que cerrarnos la puerta Vale ¿Cuál es la raza? De Del bicho verde Que no me acuerdo Es feo Lo vamos a dejar aquí El acuario está junto a la costa Y aparte también está chula Pero lo vamos a dejar aquí Que llevamos ya A las cuatro horas Yo creo que está bien Y nada Nos vemos mañana otra vez En el reto Amster Que ríos No sé cuánto nos queda De este juego Pero Yo creo que en cuatro sesiones Nos lo ponemos Quizás seis horas más Puede ser que le queden Todavía no hemos cogido la otra Y la otra también tiene Su propio árbol De Desarrollo Y todo Puede ser que nos queden Seis o siete ahora No creo que nos queden Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien Haré una tortilla O sea No es cuestión de llevar un letero Soy tortillero Soy bollera Hagamos un trío